La pinche mañana se me ha quitado Han hecho de todo pero el monro no ha cambiado Estuvo encerrado por drogadicto Tres meses guardado y salí con más conflicto Hay mucho tiempo pa' pensar Eso no va conmigo, yo no voy a reflexionar Más al contrario, me comen las ansias para prenderme otro flabio Voy a tener que disimular Ya me he revelado y me lo he pasado muy mal, carnal Así que ya sabrá si se acumulará esta pinche adicción Como quisiera lo que era y prenderme un blon en mi cantón Aquí en el barrio me sigue valiendo gabe Le sigo cotorreando pero yo ya ando bien grave Con ojera de mapachi va pa' largo Nadie va a cambiarme porque yo sé lo que traigo La pinche mañana se me ha quitado Han hecho de todo pero el monro no ha cambiado Estuvo encerrado por drogadicto Tres meses guardado y salí con más conflicto Me estoy volviendo loco y a veces ni siento nada Si la vida es prestada, carnal No pienso quedarme pa' pagar Mejor me pongo a bloquear Problemas vienen y van Desde que estaba pequeño yo seguí el camino Llego y de ahí para adelante se me quito los risueños Y hoy por el barrio siempre brinco Así que ten cuidado si tú no eres de los míos De regreso un trago de guama pa' que no pegue la seca Y hacemos fandangos y vamos por toda la yeca Junto con mis locos locos ya traemos muñeca Compá yo peco por eso no aviento piedra Mejor me la fumo Sustancia prohibida todo lo que yo consumo No ocupo de paro pa' darle su madre a cualquier pinche escuincla Pero mi bandera se la sabe el loco solo y todo le brinca La pinche mañana se me ha quitado Han hecho de todo pero el monro no ha cambiado Estuvo encerrado por drogadicto Tres meses guardado y salí con más conflicto